En este vídeo te explico cómo puedes recortar tus imágenes con varias formas en Canva. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Thais y te doy la bienvenida al canal. Si es la primera vez en ver uno de mis vídeos, déjame decirte que en este canal podrás encontrar tutoriales que van directamente al grano. Por eso, comencemos. Cuando nos encontremos dentro de la aplicación de Canva, en el buscador, vamos a incluir lo que es Posts de Instagram. Vamos a seleccionar este que está aquí y aquí vamos a trabajar con un diseño en blanco. En este caso, si tenemos un logo que siempre le queramos poner a nuestros Posts de Instagram, lo puedes hacer de la siguiente forma. Yo no tengo un logo disponible, sin embargo, voy a utilizar un elemento que es un círculo que va a ir situado donde quisieras poner tu logo. En este caso, vamos a clicar en este círculo que está en el apartado izquierdo. Vamos a ir a elementos y aquí vamos a hacer la búsqueda de círculo. Vamos a trabajar con este y para poder cambiarle el color, vamos a clicar donde dice color y aquí voy a trabajar con el color negro. Voy a deslizar esta barra y vamos a reducir el tamaño de este círculo con las esquinas. Si ves, Canva nos da aquí lo que es el margen de la página y lo que sería la mitad de la página. Vamos a dejarlo justo aquí y para poder bloquearlo, para que no se nos mueva durante la edición de este Posts, lo que voy a hacer es deslizar esta barra de derecha a izquierda y voy a buscar el apartado que dice bloquear. Muy bien, ahora sí, para poder añadir otra página que sería otro Posts, lo que voy a hacer es clicar aquí abajo en la parte inferior derecha donde sale este círculo blanco con este cuadradito. Aquí nos va a dar las opciones de duplicar página o añadir. Como ya en la primera página hemos agregado nuestro logo, yo lo que voy a hacer es duplicar página. Ahora, en este caso vamos a trabajar con la primera. Lo que voy a hacer es clicar dos veces en la página 1 para que se nos abra. Para poder añadirle color a nuestro fondo, lo que vamos a hacer es clicar encima de la página, vamos a ir a color y aquí voy a trabajar con este apartado porque nos da los degradados de cada color. Yo voy a trabajar con un color pastel, si ves, más o menos por aquí. Voy a darle a cerrar. Ahora, para deslizar entre una página y otra, voy a clicar fuera de la página y luego aquí voy a arrastrar desde la derecha hacia la izquierda. Voy a ir a la segunda, seleccionamos la página, vamos a ir a color y aquí voy a agregar un color amarillo, por ejemplo. Más o menos por aquí. Voy a darle a cerrar. Y ahora sí, el elemento principal que vamos a utilizar para poder recortar nuestras imágenes es el siguiente. Voy a volver a la página 1 y ahora vamos a clicar donde está este círculo y vamos a cerrar lo que es la búsqueda del círculo. Voy a deslizar hacia abajo y voy a trabajar con este apartado que dice marcos. Voy a darle a ver todo y aquí Canva te da un montón de marcos disponibles para que puedas hacer los recortes de tus imágenes. Yo voy a trabajar con dos. En este caso, pues podemos trabajar con este que está aquí. Este me gusta bastante. Luego voy a trabajar en la segunda página con otra forma que podría hacer este que está aquí. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es agregar las imágenes. Yo no tengo imágenes disponibles, por lo tanto voy a trabajar con imágenes que de Canva gratuitamente. Yo voy a clicar encima igualmente en el círculo, voy a ir hacia atrás. Si tú tienes tus propias imágenes, puedes ir a subidos y aquí puedes estar subiendo o importando tus archivos. Aquí arriba te dejo el video donde te explico cómo puedes subir tus imágenes. Voy a trabajar donde dice fotos y en este apartado vamos a conseguir las fotos que da Canva gratuitamente. Vamos a ir a esta barra de búsqueda y aquí voy a buscar lo que son pasteles. Y en este caso, pues vamos a trabajar con dos de ellos. Podríamos trabajar, por ejemplo, con este que está aquí. Y ahora para poder incluir esta imagen dentro del marco que ya hemos agregado, lo único que tienes que hacer es clicar encima de la imagen y si la arrastras verás que por defecto ya se incluye en el propio marco. Entonces vamos a deslizar para incluir la segunda imagen y vamos a trabajar con este pastel que está aquí. Y así se estaría quedando. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es agrandar este marco para que llene completamente la página. Trabajar con las esquinas para poder agrandar. Y ahora verás que nuestro logo quedó detrás y lo que voy a hacer es seleccionar la imagen. Y en esta barra que estoy deslizando vamos a ir a la opción que se llama posición. Muy bien, está aquí y aquí la posición la queremos atrás. Entonces verás que ya la imagen se va para atrás y nuestro logo quedaría adelante. Voy a hacer lo mismo con la segunda imagen. En este caso yo lo que voy a hacer es reducir su tamaño, por ejemplo, justo aquí. Para empezar a agregar lo que es el texto voy a clicar aquí nuevamente y aquí en este apartado voy a buscar texto. Canva te da una serie de combinaciones de fuentes que si deseas puedas utilizar. En este caso voy a utilizar este que está aquí. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Justo aquí. Si te ocurre esto lo único que tienes que hacer es que con dos dedos amplías y vas deslizando hacia abajo para que podamos ver mejor. Lo que voy a hacer es incluir el texto. Si tu post, por ejemplo, va a hablar sobre el tipo de manga que utilizas. Ya eso va a depender de la temática que quieras elegir. Verás que los dos cuadros de texto están agrupados. Seleccionas, deslizas aquí abajo y vas a seleccionar el que dice desagrupar. Para desunirlo lo que vas a hacer es clicar fuera y vuelves a seleccionar el cuadro de texto y ahora verás que se mueve uno y no el otro. En este segundo cuadro de texto lo que voy a hacer es agrandarlo para poder editar. En este caso, si nos vuelve a ocurrir esto, vamos a agrandar la imagen deslizando los dos dedos. Y ahora sí voy a incluir de aquí lo que es información en la descripción. Bueno, ahora yo lo que quiero es que este texto se pueda ver más. Lo que voy a hacer es seleccionar el cuadro de texto y voy a deslizar hasta donde dice formato. Aquí vamos a seleccionar el que es para negrita, luego voy a cerrar y voy a hacer más grande lo que es las letras. Voy a seleccionar aquí el cuadro de texto y donde dice tamaño de la fuente voy a agrandarlo para que se vea más. En este caso, a mí me gustaría que el cuadro de texto sea un poco más pequeño, justo así y lo voy a dejar aquí. Ahora yo quiero incluir estos dos cuadros de textos en la segunda imagen. Lo que voy a hacer es clicar encima del elemento, voy a deslizar hacia la izquierda y voy a trabajar con el apartado de más. Vamos a seleccionar varios, vamos a seleccionar el segundo cuadro de textos y aquí lo que voy a hacer es clicar donde dice agruparo. Voy a darle a X y luego voy a volver a deslizar hacia la izquierda para darle a copiar. Como ya está copiado al portapapeles, voy a deslizar hacia la segunda página y aquí vamos a pegar. Voy a deslizar aquí abajo y voy a seleccionar el que dice pegar. Aquí lo que yo voy a hacer es cambiar el texto. Aquí voy a incluir lo que es reserva ahora y abajo voy a incluir lo que es, por ejemplo, nuestra página web donde desees redirigir a las personas para que puedan acceder a tu negocio. Pasteles.com, por ejemplo. Ahora lo que voy a hacer es deslizar la imagen hacia abajo y ahora en esta imagen yo lo que quiero incluir son dos para que no se vea tan vacío. Y entonces lo que voy a hacer es clicar de nuevo aquí y aquí en líneas y formas vamos a trabajar con este cuadro que está aquí. Lo voy a situar justo en la mitad, voy a agrandarlo, voy a deslizar justo a la mitad y aquí voy a cambiarle el color por uno, por ejemplo, azul, voy a ponerle un azul más clarito y ahora lo que voy a hacer es enviarlo hacia atrás. Ya está seleccionado, deslizo y voy a ir a posición atrás o mover atrás directamente para que se vaya incluso detrás de nuestro logo. Si te gustó no olvides que te puedes suscribir a este canal, recuerda que todos estos tutoriales están hechos con la versión gratuita de Canva, es decir, todos los vas a poder utilizar. Cuando hayamos terminado de editar nuestras imágenes para poder descargarlo vamos a clicar en esta flecha que va hacia arriba, vamos a clicar donde dice descargar y yo te recomiendo que lo dejes en la sugerencia que te da Canva para que se pueda descargar en alta calidad. Entonces aquí donde dice seleccionar páginas, en este caso vamos a seleccionar de una a una porque si no se te va a descargar en un formato comprimido y luego vas a tener que descomprimirlo en tu teléfono móvil. Yo lo voy a realizar y luego vas a clicar donde dice descargar. En este caso así nos estaría quedando nuestros posts. En este caso te voy a compartir estas dos plantillas. Si las quieres utilizar lo único que tienes que hacer es cambiar las imágenes, los marcos o si quieres puedes también empezar de cero. Si te quedó alguna duda sobre este video no olvides que lo puedes dejar aquí abajito en los comentarios que en lo que pueda te voy a estar ayudando. Muchísimas gracias por ver este video y espero que haya sido lo que estés buscando. Nos vemos en uno próximo. Adiós.